Hola gente, muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos, un domingo más. Qué gusto acompañarles en este domingo 20 de agosto. Ya pasó el Día del Niño, ya pasó el paso de mando que hablábamos con Andy Duarte la semana pasada. Que por cierto, ahora Andy Duarte ya es ministra de turismo, así que también de acá le mandamos un beso gigante que estuvo acompañándonos el domingo pasado. Y estoy en compañía de un gran artista paraguayo que recorre el mundo, así que es un privilegio tenerlo realmente en el país. Bienvenido, Víctor Espíndola, Arte y Espectáculos. Lucía, qué lindo estar contigo de vuelta, después de unos cuantos años. Hablábamos fuera de aire, creo que fue antes de la pandemia la última entrevista que tuvimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pasa el tiempo rápido. Pasa el tiempo y que también venías al programa Al Saber. Sí, claro, claro. Estuviste ahí un par de veces. Claro, claro. Esa fue la última vez que nos vimos por Paraguay. Sí, 2019 habrá sido. Sí, más o menos, sí. Cómo pasa el tiempo ya. Sí. Pandemia, bebé, muchas cosas pasaron en estos últimos años. Bueno, y vos se dijo la música viajando y hace algún tiempo que estás de vuelta en Paraguay. Hace más o menos un mes que regresé, ¿no? Y estoy promoviendo ahora un concierto el 9 de septiembre en el BSP. Y estamos haciendo, es la primera vez que estoy en Paraguay haciendo esto, ¿no? Promoviendo música, promoviendo un concierto acá. Así que encantadísimo, encantadísimo acá estar de vuelta por el país. ¿Y qué te hizo, digamos, volver a Paraguay y decir, bueno, voy a quedarme un tiempo, viajo acá, vuelvo? Mira, yo creo que el mundo está tan globalizado, ¿no? Que ya no hace falta vivir, o sea, puedes vivir en cualquier parte del mundo, especialmente cuando haces el trabajo que nosotros hacemos. Yo sé que vos viajas bastante también. Sí, sí, sí. Puedes vivir en cualquier parte del mundo y viajar a partir de ahí, ¿no? Tengo una banda ya en Paraguay, armé una banda aquí en Paraguay y los muchachos ya están viajando conmigo también. Han hecho un par de viajes conmigo haciendo conciertos por allá, por afuera. Acabamos de venir de Arabia Saudita. Uno de los muchachos viajó conmigo para allá. Y la primera vez que estuve en Arabia Saudita, una cosa de locos eso ahí. Seguro habrá estado así mirando todo, ¿verdad? Fui invitado por un artista egipcio, uno de los artistas más grandes del Medio Oriente, que había sido, era fan mío. ¡Wow! Entonces fui invitado por él, me invitó para ir a hacer un par de temas con él y acabamos haciendo cinco temas juntos. Hicimos una fusión del arpa paraguaya con su música y salió una cosa de locos. ¡Wow! Y el escenario así gigantesco, luce por todos lados. Un escenario gigantesco. El teatro en el medio del desierto, o sea, construyeron un teatro en el medio del desierto. Era como un dom que construyeron en el medio del desierto y estuvimos ahí, estuvimos tres noches, ¿no? Dos noches de ensayo y una noche de concierto. ¡Qué maravilla! Tenés que venir a la próxima. Sí, ya estamos acá viendo todo. Invitada, claro que sí. No hace falta mi visa, a ver que no pasa nada. ¡Rup! Nos vamos para allá. Pero bueno, hablemos ahora de este cosito que vas a hacer en Paraguay. El teatro tan lindo, con tan linda acústica. Porque tiene una linda acústica el banco. Sí, sí, sí. Es un teatro que la vez pasada hice una presentación, una pequeña parte con el maestro Álvarez, con Luis Álvarez. Sí, una noche, la noche de los amigos. Y me invitó a hacer un par de canciones. Y fue, o sea, es la primera vez, no, es la segunda vez que toco en ese teatro, pero es la primera vez que siento la acústica de ese teatro. Es un teatro hermoso. Es un teatro que, o sea, que lo tienen que visitar de todos lados, sí. Y es para ir y disfrutar, verdad, no es para hacer fogo, saltar, sino para sentarte y disfrutar de lo que estás escuchando. Sí, 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 sí. Bueno, el 9 de septiembre, a las 20 horas, ¿quiénes te van a acompañar? Bueno, la banda, la banda aquí los muchachos, mi banda de Paraguay. ¿Quiénes son? Gabriel Colmán, que es mi guitarrista, sí. Que anda también cocinando por ahí, no le vamos a dar promoción de ese programa porque no es la casa, pero anda cocinando, Gabriel. Sí, sí, sí. Móndale un beso. Sí, claro que sí. Saludos, Gabriel. Saludos. Fuerza. Gabriel Colmán, Diego Rivero, que es mi baterista, lo conoces, Diego Rivero también. Sí, por supuesto, maravilloso. Sí, tengo, estoy, hicimos también, hice una de invitados, voy a tener a unos cuantos folcloristas paraguayos también que van a ser parte del elenco, digamos, ¿no? Creo que viene la orquesta juvenil, la orquesta sinfónica juvenil, la Encarnación, también viene a hacer algo, estamos negociando eso con Encarnación, así que vamos a ver. Y además de eso voy a tener un par de invitados de afuera que van a venir a hacer el show conmigo también. ¡Qué espectacular! A primer nivel, bro. Y estamos trabajando todavía, seguimos trabajando en eso, sí. Vos también te cargas de toda la parte de cómo querés que sean las luces, toda la producción también las cosas. Yo me meto en la parte de producción también y es, a veces no me dejan, pero... No, ponete ahí nomás, dedícate a tu arte. No, pero es lindo, es lindo saber un poquito de todo, ¿no? De la parte de producción y de la parte de la música. Claro, es tu show, es tu nombre el que está ahí, ¿verdad? Entonces, todo tiene que salir como vos querés. Sí, sí, sí. ¿Solamente una función va a ser...? Vamos a hacer una función, yo creo que hay conversaciones de hacer otro, de repente creo que vamos a... Estamos negociando tres, pero no uno tan cerca de otro, ¿no? Varias fechas con el BSP. Así que estamos en eso, vamos a ver. Tratando de hacer patria en nuestra patria. Sí, eso es muy bueno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de show vas a hacer? El show dura dos horas. Dos horas y algo, el show dura. Y de repente voy a tener un telonero, vamos a tener cosas diferentes también. Tengo un par de sorpresas ahí que... Yo he hecho mucha música electrónica en Miami, en los clubs. Y acá también trajiste parte de tu show electrónico. Sí, sí, sí. Entonces vamos a tener un poquito de eso fusionado con artistas locales también. De repente con DJs locales, vamos a tratar de hacer una fusión ahí con la gente de nuestra tierra. Queda todavía a tiempo, así que seguramente vas a ir. Sí. Llenando cada vez más ese show. Estamos islando. Y sí, falta todavía, son tres semanas. La gente puede comprar las entradas ahí directamente, las puede comprar antes. La gente las puede comprar directamente ahora, pueden hacer reservaciones en el teatro ahora ya. Y creo que sale en Red UTS, sale esta semana a la venta, así que lo pueden comprar en Red UTS también. Súper. ¿Después para dónde vas? ¿Tenés ya algún destino? Sí. Antes del concierto tengo un show en Atenas, invitado por una artista griega, ella se llama Ana Bici. Voy a hacer un show. ¿Ya estuviste ahí? Estuve en Grecia ya, sí, varias veces. Y es un concierto en el Acrópolis, así que va a ser algo muy especial. ¿Cómo te manejas con los idiomas? Generalmente en inglés. Generalmente en inglés. ¿Vos sabés que el inglés es...? Sí, digamos universal. Sí, universal, sí. Sí, si manejas el inglés te es más fácil todo, excepto país. Sí, excepto país. ¿A qué no les gusta nada que se hable inglés? Te vino mal ahí. Sí, pero igual te puedes defender. Bueno, te vas defendiendo con el inglés. Sí, sí. Que lo dominás, seguro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Tuviste mucho tiempo también afuera, en Estados Unidos? Sí, mucho tiempo en Estados Unidos y sí, sí, claro que sí. Con el inglés nos manejamos bastante bien. Y en Miami están muchísimos músicos latinos. En Miami, sí, con mi hermano, con los muchachos de mi baterista Archie, que es también el baterista Shakira, mi bajista Diego, que ahora se convirtió en productor. Todos están haciendo sus propios proyectos, ¿no? Qué bueno. Pero es lindo porque es cuando nos juntamos, o sea, salen cosas... Maravillosas. Sí, sí, que uno no espera, ¿no? Y es lindo, es lindo juntarse de vuelta y hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. Con los muchachos. Miami siempre es un... Es la meca de... Ahora se ha convertido en... Todo el mundo está en Miami ahora. Sí, impresionante. Hablaba con Juanes, que justamente vamos a compartir la charla hoy. Él vive en Miami. Mark Anthony y Nadia Ferreira viene en Miami. David de Camila y Miami. Leonel que sí vive en Miami. Diego Torres también vive en Miami. Alejandro Lerner también. Todos están allá. Muchísimos artistas están allá. Yo no sé si te enteraste que yo toqué en la boda de Nadia. Sí, claro. Hay fotos ahí, me encantó, sí. Sí, y ahí todos los que están mencionando estuvieron en la boda. Bueno, hay presencia, por supuesto, claro que sí. Bueno, yo seguiría hablando con vos. De hecho, tendríamos que hacer un programa específicamente para hablar del casamiento en la boda. Pero eso nos va a la hora, ¿verdad? Entonces, recordá, recordá a la gente que está mirando ahora el programa, invitanos a tu concierto. Claro que sí. El 9 de septiembre en el Teatro del Banco Central, a las 20 horas, el concierto ahí, todos invitados. Va a haber muchas sorpresas, así que los espero, los espero el 9 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucía. Seguimos en contacto y nos vemos ahí en el 9 de septiembre. Claro que sí. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, gente. Les quiero recordar que la película para toda la familia Tortugas Ninja, Caos Mutante, está disponible en las salas de cine del país. Es una linda opción para disfrutar el día de hoy. No, 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 no. ¡Échamela, échamela! Relájate. ¡Va, sin miedo! ¡Ya, ya, 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 ya! Hay que hacerlo otra vez, pero con estrellas, ninja. Oigan, ¿por qué tengo una fruta por la forma exacta de mi cabeza? Deja de hablar, no estás dejando que me concentre. Todo bien, tranqui. Se va a morir. Oye, ¿qué fue eso? No podemos ayudarlos, vamos por una pizza. Pero, ¿qué son esas cosas? No sé, parecen como Shrek's Mini. Los prepararon para auto toda la vida. ¡Ay, su pierna! ¡Ay, ya no va a poder salir de paso nada! ¿Leo, por qué gritan? ¿Con esto sangrando? ¡Me voy! ¡No voy! ¡Cuidame! Entonces, eran tortugas bebés que entraron en contacto con un moco misterioso. Nos gusta más el término us, pero sí. Sí, es más como suena más bonitísimo. Es que es que fluye mejor en la lengua, más acá. Sí, exactamente. Es bien. Sí, 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 sí.